No hay tinieblas junto a mí, que entrarán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu también. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy la verdadera vocación y animó a los y las catequistas a asumirla como tal en sus vidas y a vivirla en el ejercicio del ministerio de la catequesis. Finalmente, recomendó que recuerde a los y las catequesis como texto que la Iglesia nos ofrece para que sepan los itinerarios de formación en las distintas etapas. Sin lugar a duda, las palabras del Santo Padre llegaron a todos los presentes y las queremos compartir con todos. Nosotros, transmitan la fe viva, compartamos el amor de Cristo que vive en nuestros corazones. Celebremos con alegría su presencia en medio nuestro y seamos sus testigos hasta los confines de la tierra. Las personas que por favor necesiten que se les lleve la comunión hasta donde están sentadas, por favor que levanten su mano para que Soraya les identifique. Gracias. 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 Buenos días, hermanos en Cristo nuevamente. bienvenidos a este su domingo ordinario número 27. Vamos a leer las intenciones por las cuales se ofrece esta eucaristía. Primeramente por los difuntos de nuestra comunidad y parroquia, especialmente por Paula Santiago, Félix Nieves, Víctor, 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 Ferendo, Diácono, Carlos Rivera, Padre de la Padre Seda Don c importantes del columbario de la parroquia por las almas del purgatorio, También oramos por los enfermos de nuestra comunidad y parroquia, para que reciban hoy su milagro de sanación física y espiritual. Vamos a pedir específicamente por Gisela González, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por Leonel Rodríguez, por la niñita Dilaila Rodríguez, por Teresita Rivera, Alberto Barceló, Antonio Orrego, Víctor Fuentes, Wanda Amador, Carmen Iris Aquino, Evel Aquino, Lucy Nieves, Gabriel Herrera, Mildred Morales, Mary Torres, Harold Santiago, Katín Roy, Tania Torres, Tere Dueño, Samuel Nieves, Dani Nieves, también por Nibia Colón, Nizza Carrasquillo, Yadielis Rodríguez, Samaris Seyes, José Luisa Miyama, Awilda Martínez, pedimos también por la salud espiritual de María Mateo, Arnaldo Altorán, y también por la recuperación y la deoperación del niño Sebastián Omar, y por las intenciones de nuestro párroco Monseñor Padre Mario. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que la pasó a la acción. Miebonos, recibidos son puertas agres y conservationistas, pecados y Applause西,弊is Podcast, Nebraska, palabras, Julián Y de nosotros, la fuerza verde en Dios, del Hijo de este Padre de Dios, Cenos, Ventúano, Cisna y Añiz с подurbanos, Cisna y Añizas, Cisna y Añizas de Deep БOURs, Cisna y de produciranga en Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 que más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho porque cuando yo esperaba que diera uvas dio a grasones pues os hago saber lo que haré con mi viña quitar su valla y que sirva de leña derruir su tapia y que sea pisoteada la convertir en un erial no la podarán ni la escardarán allí crecerán zarzas y cardos prohibiré a las nubes que llueva sobre ella la viña del señor del universo es la casa de israel y los hombres de judá su plantel preferido esperaba de ellos derecho y ahí tenéis sangre derramada esperaba justicia y ahí tenéis lamentos palabra de dios alabamos señor la viña del señor es la casa de israel ay me sí Hasta el gran río, la viña del Señor, es la casa de Israel. Porque has derivado sus hermanas, para que las saquen los días castren. La viña del Señor, es la casa de Israel. La viña del Señor, es la casa de Israel. La viña del Señor, es la casa de Israel. Todos alejaremos de ti, la morfina para que enloquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, resalvanos, que brille tu rostro y nos salves. La viña del Señor, es la casa de Israel. La viña del Señor, es la casa de Israel. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, nada os preocupéis, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, Cabó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores agarraron a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, hicieron lo mismo con ellos. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, Tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores a ver al hijo se dijeron, Este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, No habéis leído nunca en la Escritura, La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nosotros, mis queridos hermanos, hiciéramos un recorrido por todas las Sagradas Escrituras, es decir, por la Biblia, caeríamos en la cuenta enseguida que la viña es un signo permanente en la historia del pueblo de Israel. Y esta historia, con sus partes positivas y negativas de fe y de infidelidad, aparece de manera destacada en las lecturas que escuchamos hoy. Dos escenas que nos hablan del canto de la viña en la primera, o de la viña que aquel señor plantó y que arrendó a unos labradores homicidas. Fíjense que una lectura complementa a la otra. Es más, el mismo salmo responsorial que hemos cantado hoy hace una reafirmación de la viña del Señor. La primera lectura se nos habla de aquella viña que se plantó, que se le atendió, que se le dio abono, que se regó y que era de gran esperanza para el dueño de la viña. ¿Y qué pasó? No, si dio frutos. Pero los frutos fueron agrazones. ¿Y qué cosa es un agrazón? Bueno, es un tipo de uva porque la vid, bien, pero agrazón es la, el fruto de la vid que no sirve para nada, es tan amargo, es tan ácido que ni para vinagre sirve. Bien, y entonces de un cántico de amor y de esperanza por por aquella viña se pasa a un rechazo y arrasar con aquella viña que no había dado frutos. Fíjense que primero hay un común cántico al amor por aquella viña de la cual se espera tanto y después una gran decepción porque la viña no dio los frutos esperados. En el Evangelio se complementa lo que no se terminó en la primera lectura. el propio Jesús a los letrados de la ley les hace esta parábola. Había un señor que plantó una viña, la rodeó, hizo un lagar para poder regarla y se marchó de viaje pero antes se la arrendó a unos labradores. Cuando estaban ya los frutos embrió criados para que recogieran los frutos y los labradores ¿qué hicieron? mataron apedrearon golpearon volvió a mandar más criados le volvieron a hacer lo mismo y al final envió a su hijo ¿y qué hicieron? ¿lo mataron? Lo sacaron fuera de la viña y allí lo mataron. Y el propio Jesús le dice a aquellos maestros de la ley ¿y qué hará ahora el dueño con aquellos labradores? Los matará de mala muerte y arrendará la viña a otros labradores que den sus frutos. Ellos se molestaron muchísimo porque el Señor les estaba hablando de ellos mismos les estaba haciéndose una síntesis de la historia del pueblo de Israel. Israel es la viña es la casa de David los criados que el Señor manda son los profetas que fue mandando en distintas épocas para que recogieran los frutos de la viña ellos ellos no le hicieron caso y los profetas sufrieron por ser fieles a el mandato de Dios y finalmente les envía a su hijo y lo sacan fuera de la viña y lo matan. Es el propio Jesucristo que está anunciando su muerte. fíjese que hasta en un detalle Jesús lo sacan de Jerusalén y fuera de las murallas lo crucifican y mueren. Hace poco en el siglo pasado principios del siglo pasado apareció una tumba con el nombre hebreo de Jesús en las afueras de las actuales murallas de Jerusalén y unos cristianos no católicos dijeron este es el sepulcro del Señor y no se daban cuenta que las murallas actuales de Jerusalén son de la época del sultán Saladino no de la época del Señor en la época del Señor la ciudad era mucho más pequeña de lo que es actualmente de las murallas actuales en la época del Señor ya se estaban construyendo unas murallas más grandes pero en la parte donde está el santo sepulcro quedaba fuera de las murallas de Jerusalén o sea que el lugar está ahí dentro de la antigua Jerusalén allí se encuentra el sepulcro vacío la lectura de la palabra de Dios nos hace una síntesis de la historia del pueblo de Israel nos indica que nosotros somos el pueblo al que se le ha entregado de nuevo la viña para que dé fruto y dé fruto en abundancia tenemos que tener cuidado tenemos que luchar y trabajar en esta viña que nos ha dado el Señor bien y dar frutos en abundancia porque nos puede pasar lo mismo que al pueblo de Israel que teniéndolo todo lo perdieron porque no supieron abrir su corazón a la gracia de Dios y dar fruto en abundancia y el Señor nos está llamando la atención para que nosotros meditemos reflexionemos y digamos tenemos que ser la viña que dé frutos en abundancia frutos de vida eterna con nuestras miserias y con nuestra grandeza pero esforzándonos en crecer cada día en el Señor esforzándonos en dar frutos de vida eterna el relato de hoy llega a su cumbre con el hijo del dueño bien es la historia de Israel con la llegada de Cristo en este momento tuvo la clave decisiva bien de la historia de la salvación su muerte y resurrección no rechacemos al Señor nunca no matemos su gracia en nuestro corazón y en nuestra vida somos el nuevo Israel la iglesia de Jesucristo somos las piedras vivas de este templo que es la iglesia que nuestro fruto sea fruto grande sea fruto bendito sea fruto de salvación que cada uno nos esforcemos en siempre dar lo mejor de nosotros mismos en nuestro hogar en nuestro trabajo en la calle por donde quiera que vayamos por donde quiera que estemos que se nos note que somos cristianos que vivimos con Cristo en nuestro corazón vamos así a pedírselo en esta Eucaristía en la que el Señor se hace presente en medio nuestro para que lo que decía Pablo a los cristianos de Filipo se haga realidad en nuestra vida que podamos dar fruto y fruto en abundancia siempre buenas obras que así sea creo en un solo Dios en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado la naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue cristiado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén oremos al Señor nuestro Dios el dueño de la viña por la Iglesia para que siempre su misión de anunciar el reino de Dios a todos roguemos al Señor te rogamos óyenos por la paz del mundo para que se alejen de los pueblos el hambre las calamidades y la guerra roguemos al Señor te rogamos óyenos por todos los que padecen hambre o enfermedades por los emigrantes los desterrados los privados de libertad y todos los que sufren para que sientan que Dios nunca deja de mirar por los más débiles de su viña roguemos al Señor te rogamos óyenos pedimos por las intenciones de las personas aquí presentes y también de las personas que nos miran a través de las redes sociales roguemos al Señor te rogamos óyenos también pedimos por la paz del Oriente Medio donde se encuentra el pueblo de Israel el pueblo del Señor roguemos al Señor te rogamos óyenos y por nuestra comunidad para que temamos que se nos quite que se nos quite también a nosotros el reino de Dios si no damos fruto a su tiempo roguemos al Señor te rogamos óyenos Señor Dios nuestro ven a visitar tu viña restáuranos que brigue tu rostro y nos salve por Jesucristo nuestro Señor amén amén Amén. Con amor te presento, Señor, para ser mi malcán, la viña y el castigo en trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca. Hacia el cielo se va, es largo el camino en el mar. Luta pascual, Dios te guía al caminar. Tú me ofrendas, también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración. Opertorio de amor, el trago enterrado ya es flor. La espica oración, la semina redención. Ores, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos en el sacrificio, para la danza y gloria de su nombre, para que se conviene de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio, perfeccionen nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan maravilloso, que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia mía hemos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo. Cuando estás nuestro Señor, Dios de todo amor, en el cielo y la tierra están llenos de tu gloria, os dan a nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, probamos tu desesperación, que es el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora llenos de alegría al sabernos, hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Pueden darse el saludo de la paz. Cristo. Adel Cristo. Adel Cristo. Adel Cristo. La paz. Adel Cristo. ¡Gracias por ver el video! 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 Hay kioscos hoy, hay bacalaitos y todas esas cosas, ¿no? Y también creo que hay sancocho, no sé si alcanzará, ¿bien? También están los libritos de la lectura diaria, los que lo quieran temer, ¿bien? Bien, estamos en el mes del Rosario, mes de octubre, y animamos a todas las familias de la comunidad a unirse en familia rezando el Rosario, si lo pueden hacer dos o tres veces a la semana o a la que fuera diario. Bien, recuerden que la familia que reza unida es una familia que permanece unida, y en estos momentos tan difíciles, de tanta desunión, de tantos problemas, de tanta separación, es importante que retomemos, ¿bien? Bien, así están los valores, ¿bien? Del reino que nos habla hoy el Señor, y nos juntemos un ratito, por lo menos 20 minutos, 25 minutos, que es lo que dura el Rosario, en el hogar, toda la familia, los que lo puedan hacer, y lo recen. Bien, el día 19, vamos a tener jueves 19, un Rosario parroquial, invitamos desde ahora a toda la comunidad para ese día reunirnos aquí en las 7 de la noche y tener este Rosario, por todas nuestras intenciones, con cánticos y con meditaciones, así que desde ahora estamos animándole. Y también, hacia fines de mes, vamos a tener, por los niños de la catequesis, la coronación de la Santísima Virgen, ya les diré en detalle el próximo fin de semana. Se acercan también las fiestas de todos los santos, el primero de noviembre, y la conmemoración de los fieles difuntos, el día 2. Ya están los sobrecitos para ahí, para las intenciones de nuestros familiares y amigos difuntos, por los cuales queremos tener la misa de ese día. Así que, lo pueden llevar, regresar con los nombres, pueden ser varios nombres, no solamente uno o dos. Y les recuerdo que ese día vamos a tener dos misas para darle facilidad a todos participar, a las 12 del mediodía y a las 7 de la noche también. Quiero pedirle una oración especial por la situación que se está dando en la tierra del Señor, bien. Eso puede girar hacia cosas mayores y tenemos que orar para que el Señor ilumine los corazones de todos los pueblos, de los dirigentes de esos pueblos, para que busquen una paz necesaria, bien, para que ahí donde vino el Príncipe de la Paz, pueda reinar también la paz. Y nada más, que tengan un bonito domingo, lo que queda del domingo y una semana llena de frutos espirituales, pidiéndoles, tanto los que nos ven a través de los medios como ustedes, que tengamos una intención especial por el sínodo de los obispos, sínodo de la sinodalidad que se está realizando en estos momentos en Roma, bien, para que el Espíritu Santo ilumine y puedan llegar a felices conclusiones en bien de toda la Iglesia Universal. Eso es importante, que tengamos esa oración durante estos días, por el Papa y por todos los que están allí representando a la Iglesia Universal en Roma. Y nada más. Gracias, muchas bendiciones y aprovéchense del sancocho que hay allí. El Señor esté con ustedes. Con nuestro Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. He estado esperando por el diácono, pero tenía otras tareas hoy, bien. Tuvimos que dividirnos hoy, así que no es que estén enfermos, pero ustedes no, no, no. Teníamos que dividirnos hoy en otras tareas para poder hacer las cosas, bien. Y nada más. Muchas bendiciones. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!